Vamos a jugar a un juego. Se llama ¿Qué preferirías? Es fácil, solo tienes que pensar la respuesta, ¿vale? ¿Preparado? Ponte en situación. Tienes una tienda física en la calle más céntrica de tu ciudad. ¿Qué preferirías? ¿Tener la fachada de tu negocio llena de gente admirando tu escaparate? ¿O que todas esas personas estuvieran dentro de tu tienda comprando? Venga, te dejo unos segundos para que lo pienses. Sin duda, yo me quedaría con tener un montón de personas comprando en mi tienda. Pues justo esto es lo que ocurre en Instagram. Tu imagen, tus fotos y diseños atraen a cientos de seguidores para que den like, comenten y se guarden tus publicaciones. Y después, ¿qué hacen tus followers? Lo ideal sería que pasaran a tu web para comprar, suscribirse o contratar tus servicios. Si eres capaz de hacer que la mayor parte de tus seguidores entre a tu tienda, tus ventas o tu lista de suscriptores puede subir como la espuma. Y ¿cómo hago para llevar a estas personas a mi web? El único enlace clicable que hay en Instagram es el de tu biografía, aunque también puedes poner enlaces en todas tus publicaciones. Sí, sí, se puede. Lo importante es saber cómo. Te presento el link in bio de Metricool, que te permite añadir tantos botones como quieras en el link de tu biografía o añadir enlaces en todas las publicaciones. Así, cuando un seguidor haga clic en tu link de Instagram, puede acabar aterrizando en la página que desees. Puede ser tu web, puede ser YouTube o cualquier sitio web. Fíjate en este ejemplo. Cuando haces clic en el link de la bio, aparecen botones que puedes personalizar con texto y colores, que llevan a diferentes sitios estratégicos para llevar tráfico donde tú quieras. A tu canal de YouTube, a tu canal de podcast, a tus productos o servicios... ...que lo que quieres es enlazar todas las publicaciones para llevarlos a la noticia en sí, pues también puedes hacerlo. La revista Hola usa el link de Metricool para conseguir llevar a sus seguidores a la noticia. En su feed crean el titular para llamar la atención y cuando haces clic en su bio, puedes ir a la publicación para entrar en el artículo. Y es que el link in bio de Metricool es maravilloso. Te permite poner botones, enlazar todas tus publicaciones y llevar a tus seguidores al lugar donde tú quieras. Ya sabes, si quieres conseguir que las personas que admiran tu escaparate entren a comprar, el link de Metricool debes usar. Tan sencillo como darte de alta en Metricool y configurar tu link in bio. Tienes el enlace en la descripción. Entra hoy mismo y comienza a llevar tráfico desde Instagram a tu web. Y recuerda, si quieres hacer crecer tus redes sociales, suscríbete y dale a la campanita. ¡Hasta la próxima Metricooler! ¡Hasta la próxima Metricool!